bueno 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 bienvenido amigo de canal chawarma soy Kiko Loma y volvemos volvemos a la pedazo de campaña vale que estamos haciendo del rom 2 del dlc aníbal a las puertas una campaña como ya a estas alturas sabréis cooperativa con nuestro amigo jose vale jose fuchu 974 chavales este va a ser un vídeo algo raro y es que lo estuvimos grabando vale jose y yo y hubo un problema en la grabación y no pudimos grabar el audio vale así que voy a ver el vídeo y voy a retransmitir un poco pues lo que estuvimos haciendo y tal no haciendo algunos comentarios le meteré el audio aparte pero deciros que esto ya estaba grabado y le estamos uniendo el audio posteriormente vale así que desde de parte de jose y parte mía pues pido perdón pero bueno nunca está de más no a ver los errores de los errores se aprende así que nada chavales pues bueno deciros que estoy muy contento vale como va yendo la campaña la campaña cooperativa la verdad es que jugar con jose es un compañero un amigo de juego ideal y bueno entre los dos pues estamos intentando pues sobre todo divertirnos yo creo que lo estamos consiguiendo debe ser una campaña guapa y bueno enseño un poco la zona amarilla y mi intención es dirigirme al sur a gades para intentar liquidar ya que jose tiene una batalla encarnizada con cartago pues le vamos a echar el cable y nos vamos a ir a la parte sur de la península para poder pues eliminar vale o por lo menos hacer daño a cartago pues vemos por ahí los dominios de jose con libisosa sagunto toletum la verdad es que jose el principio de la campaña lo está haciendo bastante bien mejor que yo tiene a cartago contra la cuerda pero sí que es verdad que ahí vemos como hay dos ejércitos bastante mermados pero bueno no deja de ser cartago y la verdad es que nos está complicando mucho el avance no batalla tipo escaramuza y tal de que cuando atacamos por un lado ellos nos atacan por otro nos quitan una provincia o un asentamiento nosotros recuperamos otro y mientras yo pues estoy recuperándome aún vale de mis pérdidas aunque fortificando lo que son mi asentamiento perfecto por aquí pues fijaros lo que yo decía no llevo a mis ejércitos embarcados para dirigirme al sur de la península y poder conquistar gades estamos aunque luego no lo tendría muy bien claro si sería gades o tíngico pero bueno lo importante es eso hacer daño vemos aquí como un ejército cartaginés ataca a sagunto vale complicado complicado chavales ahí estamos complicado si señor y bueno que vamos a hacer la verdad es que cartago empezó muy fuerte con unos ejércitos muy muy duros y fue valiente fue valiente jose se tiró a cuello en fin veremos a ver qué hacen mientras numancia está ahí bien defendida un pedazo de ejército y por aquí por sagunto cartago cartaginés a ver a ver mientras yo por aquí pues nada ahí estamos le damos resolución automática ya que era muy superior y lo que estoy con lo que estaba comentando chavales y es que fijaron el ejército vale de cartago contra jose pues la verdad que no ha tenido nada que hacer ahora se acerca encima más unidades cartuba ahí estamos los movimientos de cartago bueno 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 entra roma en acción y los ejércitos pues me mandan un tratado de paz vale yo estaba en guerra con ellos pero para nada voy a pagar cien monedas para nada le voy a hacer una contra oferta vale que si bueno vale tener un tratado de paz no está mal pero que voy a sumar un acuerdo comercial veremos a ver qué tal ellos dicen tratado de paz y lo consigo perfecto me ha ahorrado cien monedas y por ahora estoy en paz con los quequitos vale no está mal ya después la vez otro aquí los barcios me dicen una alianza defensiva y me piden que pague 200 monedas para nada para nada para nada aunque me vendría bien vale tener una alianza defensiva ya que los astures están ahí complicados yo le voy a hacer lo mismo con un acuerdo comercial alianza defensiva y a ver yo creo que me vendría bien la alianza defensiva ya que los astures están ahí que sí que no y además una alianza defensiva si me atacan los astures pues los bases podrían ayudarme creo vamos a proponerlo y han aceptado es decir acuerdo comercial y alianza defensiva buen acuerdo ahí sí señor pues bueno mi turno investigación completada ahí estáis viendo gana notoriedad un personaje ahí lo estáis leyendo chavales vamos a verlo aquí desde una tribu derrotada ¿qué hacemos? vamos a darle protección ya estáis la parte de los métulos bien protección completada y el sector se expande no 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 bien ahí está viviendo la verdad que no es mal ejército pero bueno mi idea ya os digo de enfrentarme a cartagos para debilitarlo lo más posible ahí lo tenemos y bueno a ver a ver qué tal ya os digo chavales que pido perdón vale porque bueno la verdad es que me cayó como un tiro no cuando cuando fui a renderizar el vídeo y vi hay mira esto es importante a ver qué vamos a estudiar ahora casa de la moneda ahí estáis viendo lo que vamos a estudiar bosque sagrado y vamos a darle por aquí esto lo tenemos estudiado es un gran macén de alimentos la verdad es que estaría bien ahí estamos sí señor estudiar eso y empezar esa cadena no en fin yo sigo con mi camino oceánico vale hacia gades la verdad es que creo que va a tardar un poco pero bueno poquito a poco como dice la canción y nada vemos oce numancia ahí tenemos a mi espía vale un explorador lo vamos a dejar ahí que es vigile ya que no me no me fío de los actures y el lucu pues nada perfecto vamos a meter ese ejército ahí por si a los actures le dan por atacarme ahí tenemos alguna que otra investigación que podremos hacer podemos desbloquear guerrilleros espadachines íberos para la guarnición bien ahí le hemos dado perfecto y por aquí todo va bien vamos a reclutar si no no bien y hay más gades pingis pues nada le damos el turno a josé y a ver josé que que no va que va a hacer ahora en su turno no fijaros la mancha blanca que hemos tenido ahí con sagunto vale que nos lo han quitado en el turno anterior y bueno veremos cómo reacciona josé ante esa adversidad no pero vamos ya os digo que josé lo está haciendo muy bien vale lo está haciendo bastante bien con cartago y la verdad que creo que una vez que nos quitemos cartago de en medio nos habremos quitado una loza importante no ahí vemos cómo está el mapa digamos que lo marrón oscuro es el territorio de josé lo amarillo lo mío y fijaros lo que le queda a cartago no gades que espero arrebatársela josé le arrebatará el sagunto y veremos a ver veremos a ver qué tal interesante se vale conquistar el sur gades y luego dirigirnos a cartuba para poder tener ya prácticamente a excepción del norte toda la península ya vale y ir expandiendo bueno chavales y ya pues aprovecho no que tengo la oportunidad de grabar y poder hablar y no jugar eso lo hace todo más como tranquilo me gustaría que me dijeseis que os está apareciendo la campaña no si la habéis jugado si la estáis viendo no la estáis siguiendo algún que otro consejo si veis que lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal yo he deciros que yo no soy de jugar campaña de hecho esta es de la primera que hago con el rom y lo habréis notado pero bueno nunca es tarde la verdad que este juego me encanta es uno de mis total world favoritos no desde su salida vale porque la verdad que la cagó pero bueno es verdad que desde el emperior edición y esto del objeto lo me tiene a mí hemos quedado me tiene hemos quedado vale santuario muy bien bien hemos construido la región la taller de bronce mina trincherada perfecto tenemos excedente de población es buena señal bueno vale galicia está teniendo mucha lluvia que raro no galicia y ese barco ahí me tiene hemos quedado de los éxitos pero bueno tengo lo firmada la paz la verdad es que está muy mermada yo tengo en mi base vale mi provincia olisipo tengo una mis lo diré mi mi barco no que hay en todo caso podrían defenderlo perfectamente y en el mántica vamos a ver qué podemos construir no si podemos construir algo tenemos excedente de población vamos a ver qué podemos hacer por aquí y me voy a decantar por todo tata 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 ahí estamos todavía no a ver crecimiento por turno recinto sagrado qué haré la verdad que un poco complicado no casa de artesano alojamiento para artesano alojamiento para artesano vale decirlo chavales que quizás en el rondos en la campaña las ramas no de evolución de es un poco complicado para mi parecer ahí estaba mucho más fácil el total world wahammer mucho más a simple vista se entiende esto hay que estudiarlo bastante más la verdad es que por ahí lo complicaron un poco luego vieron que se equivocaron y ya os digo que como en el total world wahammer pues lo ha simplificado y lo han mejorado para mí mucho mejor pero bueno no deja de tener su cosita no bien vamos por aquí vemos los movimientos de jose perfecto el mapa que muestran ahí tenemos al ejército los ejércitos cartagineses cuatro ejércitos jose está mandando el espía para abajo ahí estamos y complicado chavales complicado porque es que esos cuatro ejércitos se están moviendo de un lado para otro y la verdad es que trae a nuestro amigo jose por la calle de la amargura no porque cuando conquista a luego se meten en b y cuando te metes en b luego están en a es un coñazo pero bueno ya hemos visto que ha traído jose un pedazo de ejército para recuperar sagunto y veremos a ver si podemos de una vez por todas pues ir eliminando los a estos ejércitos no interesante por la parte de jose muy interesante cartuba también va a ser aunque está amurallada y tal también va a ser un una región importante para conquistar la verdad es que tiene cartuba tiene unos ingresos muy buenos veremos a ver por lo pronto mi querida gades vale chavales sabéis que yo soy de cádiz gades tiene que estar en mi poder vale y quitárselo a los cartagineses aunque vamos los barcos van lentitos así que bueno pues nada chavales decirme que que os está pareciendo no si os está gustando si no qué puedo cambiar qué camino puedo tomar estoy abierto a cualquier sugerencia vuestra no muy bien aquí otro ejército de jose y vizosa ha contratado mercenarios vale para que junto con la guarnición pues poder defenderse de ese ejército cartaginés dos ejércitos cartagineses que hay ahí la verdad es que chungo chungo bueno pasa turno ahí vemos cómo va a atacar y veremos a ver veremos a ver qué pasa chavales la verdad es que está prácticamente perdida pero bueno la vamos a jugar por lo menos vamos a intentar pues hacer el mayor daño pero fijaros como está la cosa no la diferencia aunque tengamos esa guarnición pero yo creo que la guarnición es lo que hay tampoco hay más pero por lo menos intentar hacer el máximo de daño posible la verdad es que el ejército cartaginés es tremendo y bueno aquí estamos en el mapa a ver ya os digo que esto esté esta batallita es para debilitar lo más que podamos y estamos pero bueno nos van a dar a grandes nos van a dar nos van a dar la grande esperamos refuerzo vale de la guarnición y tal pero creo que no hay nada que hacer en fin veremos a ver si podemos darle aquí estamos la verdad es que los arebacos junto con los lucitanos son facciones muy muy a tener en cuenta la verdad es que me gusta de hecho me compré este dlc aparte de por la campaña no que la verdad está muy guay pero por tener de esas facciones recuerdo que lo vi por primera vez a los lucitanos ojo qué guapo qué bien que pintoresco la verdad que junto con la unidad de ésta bárbaras no pues son tremendas vamos muy bien bueno pues ahí tenemos estos son mi ejército y es que poco más claro que es que podemos hacer tampoco tenemos mucho más si sería bien tomar la colina y tal pero y que habéis visto el ejército de ellos chiquillo pero bueno ya chavales me he percatado vale de que en los próximos capítulos van con el audio van con el audio me he percatado no volverá a ocurrir pero ya os digo que de los errores se aprende y bueno una pena no pero bueno tampoco está tan mal estoy viendo el capítulo de hecho lo veo aprendo ahí aparece el ejército carta inés vamos a adelantar líneas y empiezan a venir los refuerzos no que lo cogerá nuestro amigo josé esa caballería esa caballería y sólo tengo proyectil pues imagínate no lo que me van a hacer vaya tela caballería cuerpo a cuerpo vamos a empezar a dispararle a ver si podemos eso podemos por lo menos debilitar aunque venga empezamos mira mira ellos tienen hasta artillería madre mía bueno mira por ejemplo esa caballería ya le hemos estado dando fuerte vale vale y ya lo va por le hemos quitado la mitad prácticamente bien vaya tela vaya tela lo que me van a hacer jose vemos como allí al fondo pues peleando con aníbal barca creo que es y yo bueno pues intentando hacerlo vamos a atacarle aunque la caballería ahí me va a reventar fijaros ya empieza mi espadachines mercenarios íberos es que no es que encima vienen los los elefantes bueno por lo menos esa caballería la va a perder creo yo jose parece que está ganando bueno ganando está eliminando la artillería bien también buena señal yo me he quitado esa caballería del medio ahí viene jose con su ejército vale bueno por lo menos de libido de debilitar vamos a debilitar ahí está venga vamos a ir quitando de en medio a a la artillería muy bien debilitar eso de ahí foco a esa unidad a esos jabalineros venga cuerpo a cuerpo con mis espadachines vale y ahí venga a debilitar ahí estamos a los elefantes a ver a ver qué tal mi espadachines con esos jabalineros madre mía bueno 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 chavales aguantando el tirón yo con mi proyectil intentando ya os digo ahí a ver vamos a hacer foco ahí vamos a ayudar a nuestros espaderos espadachines espadachines venga focus venga vamos 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 focus vale jose está haciendo un trabajo perfecto bien la caballería el general de jose moviéndose muy bien por por los flancos y la retaguardia fijaros hemos debilitado a otra unidad no de esta de jabalineros perfecto moviéndome yo con mi proyectil ahí está venga focus a esos hoplita ладно vamos no vamos de ahí quítate de ahí chaval quítate de ahí tu afoco ahí perfecto ahí estamos y ya no hemos separado o se sigue peleando lo mejor que puede venga focus ahí está a esa unidad también le mandamos cuerpo a cuerpo y focus ahí perfecto bueno por lo menos estamos en distancia eso está bien venga focus con mis tres unidades focus ahí y aquí cuerpo a cuerpo se va ahora cuerpo a cuerpo ahí yo por lo menos a mis unidades de proyectil las están dejando tranquilas que puedan disparar no está mal no está mal estamos ahí venga estamos peleando venga nos retiramos un poco y le digo a josé mi intención cuál es y venga vamos ahí entre esas dos unidades me volvieron locos bueno ataco cuerpo a cuerpo consigo retenerla ahí unidades a disparar donde sea da igual aquí la muevo aquí esa está perdida automáticamente seguimos disparando seguimos moviendo haciendo focru perfecto fijaros en general está temblando sería importante que no se moviera yo lo veo y empiezo a hacerle focus ahí está la retiro focus a ese general por dios bien 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 movimiento perfecto ahí está focus además creo que hemos acabado con el general bien 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 uno menos perfecto venga venga quítate de ahí importante moverse disparar moverse disparar todo es debilitar chavales debilitar ahí estamos ya empiezan a perder bueno la verdad que yo creí que vamos a durar menos sinceramente pero bueno bien 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 ahí empieza también a temblar esta unidad sobre todo supongo ya que por el cansancio se han hartado de andar y esta pues igual mientras o se sigue disparando perfecto que se sea rendida y ya prácticamente perdido a ver a ver a ver a ver una descarga ahí está perdido y derrota pero bueno no es tan mal no está mal hemos conseguido debilitar vale hemos eliminado a esa caballería perfecto vale bueno José la verdad que estuvo chungo estuvo muy chungo y que son dos ejércitos esta la llamamos resolución automática está claro que vamos a perderla perfecto hemos perdido otro asentamiento y la verdad es que chungo chungo chavales vuelve el blanco por ahí y ahí pues fijaros madre mía automático está claro que perdemos chungo chungo chavales José este turno este capítulo vale no es el tuyo capítulo 10 recuerdo vuelve el blanco al mapa así que vamos a tener que ponernos las pilas chavales porque la verdad es que complicado complicado tela a ver los astures pacto de no agresión eso es muy importante pero para nada voy a pagarte ninguna moneda vamos perfecto yo un acuerdo comercial nada rechaza la oferta pues nada pero yo no voy a alimentar ningún ninguna facción los gétulos ey y lergetes pacto de no agresión yo no te voy a agredir de nuevo estás muy lejos tío y encima me pagan 340 perfecto perfecto tranquilo y lergetes que yo no te ataque estás muy lejos mi guerra está en otro sitio mauri 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 ahora empiezan a aparecer facciones ahí mauri sabe dios donde estará mauri pero bueno la verdad es que atacan a un aliado un amigo pues si ataca a mi amigo oce me ataca a mi también tío minatur de Thanos ahí en cartuba importante chavales debilitar a cartago aunque esta vez nos han dado fuerte han recuperado dos de los asentamientos vale incrementamos rango de vale fijaros recordad que lo dejé ahí espiando y tal y mira ha dado su fruto el explorador ahí tenéis las diferentes a ver que le doy ahí está todas las habilidades que se le puedan sumar no pues bueno va por aquí mis barcos venga a ver venga vamos poquito a poco vale aquí libisor se lo hemos perdido complicado chavales turno complicado este episodio bien bastante bastante complicado chavales pero bueno vale esas unidades se han recuperado perfecto ahí sufrí una la verdad es que Astúrica es muy fuerte interesante interesante Astúrica ahí voy a tener que pedir la ayuda de José Astúrica y Cartuba muy muy difícil pero bueno a ver a ver qué tal aquí finalizamos turno vamos allá a José perfecto perfecto venga José hay que recuperarse algún totío ahí está ahí está lo ha recuperado perfecto hemos vuelto a recuperar el color marrón bien por lo menos la verdad la verdad es que tiene un pedazo de ejército José y ahora entre ceja y ceja está Liby Sosa vamos José seguro que lo hará en fin yo creo que ya estaríamos llegando casi casi al final de este capítulo 10 yo creo que sí tenemos por aquí sí también unos diez minutitos un par de turnos más y habremos terminado con el capítulo 10 que la verdad ha dado un pequeño trabajo pero bueno por lo menos estoy viendo el estoy viendo el capítulo y la verdad es que me está gustando un montón me están entrando unas ganas de volver otra vez ya a jugar porque se pasa el tiempo volando dijimos al principio acordé con José de hacer turnos cortos digamos de capítulos cortos para no hacer muy pesado y tal pero es que el tiempo se va volando eso es buena señal eso es que nos está gustando bien ahí vemos el mapa como está perfecto por aquí estamos recuperando las regiones que nos quitaron interesante Gades lo digo ahí lo estoy marcando eso es muy interesante estado diplomático ahí vemos los aliados el orden público la riqueza y tal Lusitania Elmántica habría que subirle un poquito la riqueza a Elmántica crecimiento bien no está mal perfecto bien bien José en su turno supongo que estará haciendo averiguaciones de cómo atacar y tal yo por aquí pues Lucas ahí está ahí eso me lo impide porque tendré que estudiar algunas tecnologías y tal nos queda un turno para terminar el taller de bronce bien ahí perfecto vemos lo que tiene Ébora la verdad es que Ébora me está dando bastante riqueza aquí igual me queda un turno carga en masa perfecto y bueno José pasa turno veremos a ver Cartago qué movimiento hace ahí está otro ejército fiaros la movilidad de los ejércitos de Cartago bueno 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 Roma Gétulos se retiran hay un desgaste brutal vale ahí y y Lergetes perfecto así Mauri Mauri me ha dicho tratado de paz y me dan 980 una contraoferta una contraoferta a ver a ver me voy a pedir más mil mil quinientos no creo he perdido 900 por por ser fatiga pero bueno total sé que ese está en guerra vale con con José entonces bueno tampoco es algo que me pero bueno no estaba mal intentarlo a ver turno de Thanos cartúa pues yo como andaluz chavales cartúa es lo que es hoy córdoba mira ya termina la carga en masa vale un avance tecnológico importante bien misión asignada una misión tenemos que investigar una tecnología de la economía tribal más cuatro en prosperidad muy bien vamos a ver cuál es economía tribal esa es pues nos dice el arado celta o camino de madera ese yo creo que el hilo ese ahí está perfecto ahí tenemos todos lo que hemos construido el séquito se expande más cinco a los puntos de investigación por turno a toda la facción filósofo bárbaro sí 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 enviar al grupo perfecto ahí está rasgo adquirido mal hablado pues este lo que está pidiendo ya es unirse aquí a la guerra ya contra gades ahí está bien 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 vamos a darle ahí ahora sí ahí vamos allá madre mía ahí estamos ya vamos llegando chavales bien estamos investigando todo perfecto eso y eso enviar al grupo madurix ahí podemos investigar elmántica ahí le hemos dado perfecto y por aquí que podemos investigar ahí estamos o riquezas eso no podemos vale y por aquí a ver si podemos investigar ahí está ébora ahí está centena fiar todo lo que da centena y le damos ahí está cuatro turnos y lo que vamos a hacer pues es fortificar olisipo ¿no? muy bien va bastante bien perfecto vemos ahí la ruta comercial esa línea discontinua la verdad que en comercio no estoy mal tengo bastante ingreso por ingreso ingreso por comercio y nada yo poco más creo ahí estamos poquito poquito más a ver a ver si llegamos ya a Cádiz Gades conquistamos y José pues nada creo que su misión está en recuperar Lidizosa eso seguramente lo veamos en el capítulo 11 ya a ver a ver chavales no quiero hacer spoiler pero el capítulo 11 está muy muy guapo y os invito a que lo veáis i Gracias.